RAPID MOBILE Productos tácticos y conjuntos Las comunicaciones seguras, confiables e interoperables están en el corazón de todas las operaciones de las fuerzas tácticas y conjuntas. La familia de productos RAPID MOBILE RT satisface estas necesidades al proporcional comunicaciones seguras, confiables e interoperables a las redes de la radio de proveedores mixtos existentes. Servicios que incluyen una voz digital segura, seguimiento de posición y mensajería que se pueden utilizar desde MAMPAC hasta instalaciones de vehículos y bases. Seguridad Toda la transmisión por aire y la información almacenada en el sistema RT están protegidas por algoritmos de encriptación fuertes y confiables. El software de gestión de claves se utiliza para crear y cargar de forma segura parámetros de cifrado. Los operadores pueden seleccionar entre 255 claves COMSEC diferentes. Configuración del sistema Los dispositivos RT se conectan a la auricular o a la interfaz, auxiliar de su radio táctico existente. El potente módem interno de las unidades RT permite la transmisión segura y fiable de voz digital, posición y mensajes, incluso cuando la señal de radio es insuficiente para las comunicaciones de voz analógicas normales. Seleccione su radio de la lista de radios compatibles. Voz digital segura Alfa, this is bravo. Secure digital voice check. Count 1, 2, 3, over. Alfa, this is bravo. Secure digital voice check. Count 1, 2, 3, over. Posición Los dispositivos RT están equipados con capacidad de posición GPS para que las posiciones se transmitan o soliciten automáticamente según la configuración. Mensajería Los mensajes de chat e informes tácticos se pueden enviar fácilmente a destinatarios individuales o múltiples. Asesorios Existe una amplia gama de accesorios para varias opciones de montaje, claves de interfaz de radio, microteléfonos y auriculares, configuración y soporte. Sistema Rapid Mobile RT brinda a sus redes de radio HF and BHF existentes una mejora digital aseguible para garantizar comunicaciones seguras, confiables e interoperables. Rapid Mobile Sistema 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 Rapid Mobile